La muchachita es tan inquieta y tiene un ángel particular La muchachita es agarantosa y va a la muchacha muy singular Esta volata me llena el alma y me provisa sin caminar Con su sonrisa me roba el aire, por razón no la puedo olvidar La muchachita es tan inquieta y tiene un ángel particular La muchachita es agarantosa y va a la muchacha muy singular La muchachita es agarantosa y va a la muchachita ¡Veamos! ¡Ven, ven, ven conmigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven!